Muy buenos días, bienvenidos a otro flash informativo aquí en Magdalena Televisión. Hoy lunes festivo en Colombia, 7 de noviembre. En Egipto, nuevamente, el presidente Gustavo Petro insta al mundo a un cambio de estrategia global. Vamos a escuchar el discurso completo y los invitamos a ustedes mismos a sacar sus propias conclusiones. La vida de la especie humana en el planeta está en alto riesgo. Bienvenidos, soy León López. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. La crisis climática puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número uno hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad. El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. Uno, la humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Dos, es la hora de la movilización de la humanidad toda. Dos, el mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. Tres, solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. Cuatro, es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos muchos por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. Cinco, hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de cuatro existentes. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. Seis, la crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. Siete, los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática. Y por tanto, se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial del Comercio, no avanzaremos. Retrocederemos en la solución de la crisis climática y nos acercaremos cada vez más al final. Ocho, el Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Ocho, las políticas de bloqueo económico, hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. Nueve, la banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. Nueve, diez, de inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar de manera más contundente en el mundo y salvar la vida del planeta y evitar la extinción de la especie humana. Gracias, muy amables.